El pueblo se resiste a pagar tributos. Cuando el pueblo se resiste a alguna cosa que ellos creen que es injusta, entonces el gobierno de turno impone la ley y se vuelve dictador y tirando. Si las naciones han sido gobernadas transitoriamente por piraninas, ellos invalidan la esencia de la democracia. Ahora, quiero ponerles un ejemplo, así como en el espacio, así como un eclipse que opaca por momentos. La presencia puede ser del sol, pero no la destruye para siempre. Así somos gobernos tiranos. Al final brille esa luz de la esperanza, esa luz realmente de la verdadera democracia. Y ustedes estén aquí presentes porque deben de saber que en el año de 1789 la revolución francesa en la toma de la Bastilla, hombres como ustedes que se identificaron con su país, tumbaron la monarquía y eso terminó con la guillotina de Luis Capeto y su esposa María Antolieta. Ahí tenemos donde nace la primera constitución del mundo, nacen los derechos del hombre y la soberanía de los estados. Tal vez ese tiempo fue un anarquismo utilitario porque fue de utilidad a veces el pueblo. Tenemos el anarco-civilicalismo, el anarquismo del carnesinado, pero aquí nosotros no predicamos ningún anarquismo. Pero si lo hacemos, porque hay gente que interpreta las cosas, las juvenilzas, tal vez lo hagamos predicando el anarquismo pacifista, el cual predicaba Bajal Magandri. Cuando ese hombre predicaba, cuando ese hombre protestaba, no hacían actos vandálicos, no rompían los vidrios de los carros, no destruían la propiedad privada. Ese hombre se cruzaba de brazos y paraba las fábricas, una forma pacifista de hacer protesta. Hay que entender, mientras no haya moralidad, mientras seamos dirigidos por gente corrupta, que no es temerosa de las cosas de Dios, porque ustedes deben de saber, como dijo Sebastián Solera, que educar al pueblo es fácil. Lo difícil es educar a los educadores del pueblo, o sea, la dificultad se encuentra en los niveles más altos. Es ahí la dificultad, es ahí que esos grandes líderes que hoy se denominan que trabajan por un país no han hecho más que beneficiarse ellos mismos, porque entienden que la política para ellos tiene doble juego. Por eso les digo a ustedes que la política es la lucha por el poder, pero hay quienes luchan por una cosa, no te gusta, como hacemos nosotros, y hay quienes lo hacen para beneficiarse con preventas y privilegios ellos mismos. Nosotros debemos cambiar totalmente esto, ha llegado el momento de que nosotros seamos partícipes, protagonistas del verdadero cambio que el país entero requiere. Se han creado muchas microempresas y no hemos hecho público nada, porque nuestro trabajo ha sido siempre de colaboración y contribución con el pueblo que más lo necesita. Yo sé que ustedes van a hacer efecto multiplicador de así. Quiero que... Quiero que ustedes vean hombres delicados, hombres esforzados, sacrificados a una labor. Miren ustedes, aquí tenemos la piel del pescado que bota, que se hace en cuero de esta piel. Tenemos la piel del pollo, de la patita del pollo. Sí, es simple saber las cuestiones económicas y políticas. Cuando el sector público tiene mayores erogaciones, mayores desembolsos que los recursos financieros que esto obtiene, se produce el déficit fiscal. Y generalmente recurrimos al DSR para solucionar este problema, en cuyo caso es que emiten una emisión de moneda primaria para solucionar este caos económico. Ustedes deben de saber que el Perú ha tenido una economía de hierba. Cuando hemos tenido algunos gobiernos o algún gobierno que nos trajo la hiperinflación, las hiperinflaciones son economías de hierba. la inflación no tiene límites. Cuando esta se desboca, se debe el nombre de hiperinflación. La más grande que ha existido y es conocida en el mundo entero es la hiperinflación que se dio en la ciudad, en el país de Hungría, en el año de 1945, seguido por la de Grecia en 1943 y la de Alemania en 1922 y aquí en el Perú han tenido dos hiperinflaciones. No es necesario la vez que lo digan, Perú la Líder fue después de la guerra del Pacífico. Pero nosotros le decimos no a la globalización política y económica. ¿Por qué? Porque nuestros líderes de turno, nuestros presidentes se vuelven líderes, se vuelven agentes al servicio de los multinacionales, las famosas transnacionales, se vuelven dependientes de ellos. Quiero que sepan todos ustedes que tras de mi persona, que tras de todos los que dirigimos este nuevo partido, no hay un narcotraficante que financie nuestra campaña. Nosotros lo hacemos de nuestro propio dinero, entregarnos a esta causa social entregados a ustedes por completo. Quiero que sepan ustedes que este no es un miti. Es decir, quiero que... eso está dirigido a las secretarías, está dirigido a las secretarías provinciales, porque he querido fundar el partido de Chile. Me siento contento de que las secretarías estén aquí, que hayan venido, porque nosotros ya tenemos, tenemos un promedio de 40 provincias que están con nosotros y tenemos más o menos ocho departamentos. porque la nueva ley de partidos de 28.094 no es como antes que pedían las 129.972 temas. Queda fácil de reconectar y presentarla, ahora nos dan más trabajo. Ahora nos piden representación en 67 provincias. Yo les pido a ustedes que haya aquí entre ustedes un cicerón, un demósteres, que haya un quintiliano para que después se pueda encontrar la verdadera diferencia de un verdadero político a un demagó. Es decir, darle con él a mi pueblo, como dicen por el principio 15, socorro inmediato a los que padecen hambre en la doctrina de mi partido. Si para ustedes hacer populismo es mejorar la economía, es crear nuevas postras de salud, buenos centros educacionales, si hacer populismo es eso, que me llamen como quieran, pero que tengan presente que mi trabajo es para hacer una labor social noble y honrada. En estos tiempos se ha perdido la moral. Encontramos hombres con tumases atrevidos, premanitadores, hombres que no son temerosos de Dios, hombres que han hecho de la política su modo de vida. Por eso, desde ahora ustedes van a encontrar la diferencia. Pero hay que crecer para arriba y no para abajo. Con esto no quiero decir que hay que quitar a los ritos para abajo a los pobres como el cuento de Robin Hood. no, porque eso debía también una forma nefasta de llevar al país a la quiebra total, al cabo social. El derecho. Ustedes deben saber que el derecho es todo lo que está vigente. No hay derecho nuevo ni derecho viejo, sino simplemente derecho. Tenemos que cambiar el derecho y aplicar el principio fundamental de la hermenóptica política que dice en su texto principal que hay que hacer prevalecer lo justo antes que lo legal porque lo legal no siempre es justo. Y es necesario respetar el derecho de todos porque eso lo demanda el Estado de derecho. Y ustedes deben de saber que ningún pronunciamiento de autoridad que restringe el honor y los derechos de la persona humana tiene validad jurídica ni sustento constitucional sino la de límite comprobado y multiplicación. Eso lo habla la constitución en forma atacante, taxativa, y es necesario cumplirla, defenderla porque eso es lo que manda nuestra ley. Nosotros hablamos de un Estado de derecho porque existen dos tipos de gobiernos en el mundo. Los gobiernos fácticos de facto, los gobiernos de derecho y los gobiernos de derecho. Nosotros hablamos de un gobierno de derecho basado en el voto popular electoral. Cuando el pueblo se levanta ni la fuerza armada no requiere ni la fuerza armada ni la fuerza armada ni la fuerza armada ni la fuerza armada no requiere. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Pero hay un poder más grande que es el poder del pueblo. Cuando el pueblo se levanta ni la fuerza armada no requiere. Hasta los niños sacan las armas como fue los mitos cerroes del castillo de Chapultepec en México que ofrendaron su vida para salvar a su pueblo también de la piranía. Cuando cauteló en México le pusieron los pies al fuego y él estaba con su siervo el muchacho que lo servía y los dos le pusieron los pies al fuego. El muchacho se quijaba, gritaba y lloraba y le pedía a cauteló que le quiten el fuego de los pies. Y cauteló lo miró porque lo miró y le dijo ¿qué es? ¿que yo estoy en un lecho de rosas? Con eso quiero decirles que el político el líder es el hombre aquel más sacrificado todavía. El hombre aquel que ofenda su vida porque no hay mayor amor que aquel entrega su vida por un amigo y qué mejor hacerlo por un pueblo. Nosotros hablamos de un Estado de derecho semido a una realidad nacional que busca lo positivo y su accionado. Ustedes se van a pensar yo voy a dar pase por favor no quiero hacer ahí se van a crear empresas un trabajo porque nosotros vamos a crear empresas saludando industrias de la selva vamos a tener una nueva forma de trabajo todo lo que ha pasado lo dejamos atrás caminamos impertérritos hasta conseguir nuestras netas vamos a trabajar por la juventud como dice el postulado vamos a trabajar por las madres gestantes por las madres a donar a favor verdaderamente partidaria pero con una moral establecida todos ustedes tienen que poner el hombro para una moral piden que no haya acto de corrupción porque en mi gobierno no habrá inmoralidad porque tenemos que acabar con eso primeramente para poder surgir porque mientras haya hombres ladrones mientras haya hombres amantes del dinero que se enriquecen día tras día por tener un tramo público el Perú nunca va a salir adelante es así quiero agradecer que se te permite aplausos aplausos aplausos